Yo, mira, me están escuchando, ahorita ya está retumbando este bajo Contra este friki demoníaco que no tiene trabajo Yo me salgo, la rima encajo, mi nivel muy alto de tuyo está muy bajo Estas son las cenas que vienen, escapulantes, no me ganas Para mí eres de público ignorante, ya suena el parlante Yo no soy comediante, lo que pasa es que tú, tú, tú Si estado ante, ante todo, yo sí soy cabrón ¿Cómo le dijeron este inútil que no sabe agarrar el micrófono? Antes batallábamos los dos, pero hoy vino a darte tu garrote este malvado Santa Claus ¿Y qué va a decir tú? Que yo soy un gordo Cuando sabemos que aquí yo puedo ser como atricorno, pelicorno Que viene a bordo, no puedes conmigo en el rap, tú sirves de adorno No entiendes cuál estrella jugar, yo vengo dominando Que salgo del cielo, Satanás, tú no puedes en el compás Mira, muchos dirían que el peca aquí no podrá, pero bueno Así lo hacemos bien, oh, descrupulando tu piel Eres un raperito sin ipen, en las vías agárrate que va cruzando el tren Tiempo Yo no soy el que trabaja, tú sufres de ignorancia Porque sabes que estoy improvisando En la tarima seguro que tu rima es muy rancia Yo soy un estudiante, tú estás trabajando porque tú valió Verga tu fucking infancia, lo siento simplemente sobre la instrumental Eres Santa Claus porque no eres real Ya sabes, soy el rey de la improvisación Y en esta fecha ya te va a tocar todo el carbón Cabrón, así de claro, yo traigo la duración, la conclusión Ya que te doy porque tú eres un b-boy Quiero el flow, te lo doy cuando quieras Tú síguelo aumentando mientras te mando a la verga Así de claro, ya sabes, eres tres Hijo mío, hoy te gano por tercera vez Ves que nunca me has ganado Y sabes, a tu casa, acá al léxico vas todo decepcionado Tú tiras los dados a ver si ya me ganas Que me aclamas, simplemente yo te encajo la katana Ya de día a tarde a la mañana Deja que la clave, soy el enjambre Y te pica con mi lírica Saco sangre, hijo de perra Estructuras se me dan muy bien Ya sabes, simplemente suelto las culturas Las culturas con mis prácticas, tus tácticas No me digas, sabes que tú eres frío Te mando a la Antártica Ya sabes, simplemente que te voy a destruir Dice con todo, pinche piedrada Para que le des machín Así de claro, sabes que te voy a destruir Quieres el mundo de color Pero te lo voy a dejar muy gris Yo en el rap, ya es pieza el debate Aquí no te voy a lanzar piedras Ellos te van a tirar tomates Así que traje el pate Que no te va a salvar ni el pito de tu mayate Ya sabes que mi flow seguro que te alcanza Me avientan tomates Porque este idiota lo voy a hacer salsa Espera, simplemente sabes que tú vienes de casa Tu ignorancia sufres y vienes de la cultura de masas Yo en el rap, tú no tienes nivel Como es un puto vagabundo Con los tomates se los va a comer Inepto Yo sí tengo conocimiento Y tú eres un friki de mierda Que no tiene argumentos Ya sabes, simplemente que tu rima malparida Soy un vagabundo Y te uno aprovecho la comida Lo siento, simplemente sabes Te pongo de rodillas Hijo de perra Mientras tú con las pinches cosquillas Lo que me da vergüenza de este fucking inteligente Que me quiera ganar cuando vive debajo de un puente Yo soy el rapero mamá sobresaliente Y tú vas a caer en el piso como un niño indolente Ya sabes simplemente que estás retrasado Vivo abajo del puente con mi localidad Y tú me rentas la casa de al lado Así de claro Que es una caja de cartón Y sabes, hasta te vendo con el kit y con jabón Cállate el hocico que en la cara escupo letra ¿A dónde vas a vivir al lado? Pero en la puta banqueta Intercepta Que soy la agujeta Que te mata la verga Rodando como un cometa Ya sabes, de la banqueta Lo doy muy hardcore Y tu cara es el tambor Mientras yo toco con las fucking baquetas Así de claro La neta no me ganan Simplemente mi feo se concentra Y como cables hago el desmadre Cuando esta mierda se cometa Mira, no te entendí Por favor, es que ya hables español Le voy a dar 50 pesos Al que me diga que le entendió Es que yo estupo hardcore El niño ¿Quién te dijo que le gana al señor? Al señor, sabes que te voy a dar mi ración Mejor todos te pagamos a ti Para que te den clases de educación Es la improvisación Y se me da muy bien Que te gane el Daniel Porque sabes que en el rap Tiene mucha más duración Yo, en el rap como vagabundo Yo te entrego la despensa El maestro se siente Pero enseña pura vergüenza No sé si lo entendiste Tu cara Como Polo Polo Sea un chiste Tiempo Yo no soy el mejor Pero doy improvisaciones Me gustan los alumnos Siempre darle sus lecciones Hoy te voy a dar una vergüenza A colores Y voy a hacer que tu cerebro Sufra miles de tumores De tumores Y ya lo crees El cabrón voltea la cámara Para que lo contrate Canal 66 Voy a destrozarte Lo que pasa es que doy vergüenza Como maestro Porque los alumnos No ponen de su parte Los alumnos no ponen de su parte Y aquí te derrito El también en el 66 Jugando con Rorrito Esto no está escrito Pero tú sabes Bikini Pidiendo ayuda Con la pendeja de la Trini Y más en tarima Seguro que suenan muy chucas Estoy con Rorrito Y se acaba el programa Y el cabrón se quita la peluca Así de claro Sabes temas para fondo De bikini No diga nada Que tu tía Se llama Doña Trini Yo cállate los hijos Güey Que eres el rival más débil Yo salgo de la televisión Pero muy guapo Como William Levy Entiende jabrón Que tengo estilo heavy Tú sigues chupándome el pene Como si fuera Gloria Trevi Gloria Trevi Le juro que soy tu dueño Se cree William Levy Y luego resulta que se levanta De sus sueños Perfecto Lo siento Si vengo con mi tempo En esta mierda Sabes que tu rap Para el rap No das más calidad Yo soy selecto Tiempo Yo tengo mis razones Rafeando, rimando Con oraciones Sabes simplemente Que te jodo Ya los tenis Eres Gloria Trevi Así que suéltate Con los tacones Yo la rima ya muy buena Que no saca de memoria Habla de oraciones Voy a hacer que pidas misericordia Así lo hacemos En esto yo te resisto Tu nivel no es real Como la pasión de Cristo Como la pasión de Cristo Es obvio Voy a pedir misericordia Porque tu acabas En el testimonio Así de claro Estás en el manicomio Porque al final Te mando Para el purgatorio Purgatorio Que viene y esto No es tan obvio Pero este güey Salió de caricatura De Nickelodeon Y vete a la verga Que aquí he llegado El demonio Yo estoy en Mexicali Ciudad de mi territorio Del territorio Lo siento Tú eres Ronaldinho Claro que estoy en Nickelodeon Porque me ves desde niño Así de claro Yo te mano para el exilio Y con tu cuerpo muerto Adentro sabes Hago un exilio Yo en el rap Ya no me digas nada Ya soy un adulto Así que a la verga Madure no me ando con mamadas Y así lo hacemos Rimac Escritura A la verga Tu rap Es pura caricatura Ya sabes que en esta mierda No me desesperes Que ya maduré Cabrón Pues no parece Lo siento Simplemente sabes Sueltas puras veces Y como un examen cabrón Yo te voy a robar Con F Yo te voy a robar No, no